¡Suscríbete al canal! Periodismo para el pueblo de Nicaragua, periodismo que informe y debele las actitudes, las violaciones a los derechos humanos y las amenazas que hace el régimen de Daniel Ortega Saavedra y la criminal Rosario Murillo en contra de opositores y en contra de dignos nicaragüenses que quieren de su país una democracia. Queremos el día de hoy, Día Nacional del Periodista, agradecer a cada uno de los lectores, televidentes, colegas y también personas que nos siguen en nuestras plataformas de boletín para informar. Queremos agradecer porque a través de ustedes nos potencian y nos dicen que sigamos trabajando a diario a pesar de las necesidades que pueda representar este trabajo a diario, a pesar de lo que puedan decir la dictadura o sus seguidores o los aparatos represivos de Nicaragua. A pesar de todo lo que puedan decir del trabajo del Boletín Ecológico de David Quintana, vamos a seguir comprometidos con ustedes porque hoy nosotros no celebramos el Día del Periodista. El día de hoy nosotros estamos conmemorando el Día Nacional del Periodista y lo conmemoramos con ustedes, la prensa independiente de Nicaragua que ha respondido al llamado a la población para el servicio de ustedes, de velar, llevar información a ustedes pese a las vicisitudes, pese a las dificultades y pese también a los bemoles que pueda ocurrir esto o al peligro que pueda representar esto. Recordando de que para ser periodistas independientes nos tuvimos que exiliar, nos tuvieron que golpear, nos tuvieron que robar, nos tuvieron que perseguir, nos tuvieron que enjuiciar, nos tuvieron que robar equipos, nos tuvieron que quitar incluso casi la vida. Pero vamos a seguir. El compromiso es con el pueblo de Nicaragua. Estén atentos el día de hoy porque vamos a hacer un enlace con la red de periodismo independiente que tenemos a nivel global, a nivel nacional y vamos a estar trabajando para ustedes el día de hoy para conmemorar este día que nos hace a nosotros fuertes, nos hace llegar hasta ustedes y decirles que el periodismo independiente está con ustedes. El periodismo independiente está con las víctimas, el periodismo independiente está con la población que sabe que el dictador criminal, asesino, mentiroso, Daniel Ortega Saavedra y su esposa están criminalizando las libertades públicas, están criminalizando la libertad de expresión, están criminalizando la democracia y son ilegítimos, son personas ilegítimas. Merecen sanciones, merecen que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países endurezcan las sanciones igual como lo están haciendo con Rusia ahorita. Eso merece la dictadura de Nicaragua. Merecen que le cierren sus negocios, merecen que esos banqueros que están del lado de Daniel Ortega, merecen que esos empresarios que están del lado de Ortega sean sancionados a lo inmediato y que les sean cerrados todo tipo de negocios que no lleven a fortalecer al dictador, porque el dictador se sostiene con las armas, pero esas armas tienen un precio y el precio necesita dinero y el dinero puede ser sancionado. Ánimo Nicaragua, sigamos trabajando, no nos enfoquemos en miasmas, no nos enfoquemos en estar peleando el uno al otro, no nos enfoquemos en estar reclamando el uno al otro. El objetivo de ustedes es Ortega, el objetivo de Nicaragua es sacar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo del poder, porque ellos son los que corrompen, ellos son la semilla del mal, ellos son los que tienen presos a más de 170 nicaragüenses, que sean lo que sean, pueden ser políticos, pueden ser opositores, pueden ser jóvenes, pueden ser incluso ancianas. Tienen presos a más de 170 presos políticos. Eso no es normal en un país. En un país demócrata no hay presos políticos. Tienen el exilio a más de 200 mil personas. Tienen el exilio a periodistas, a más de 150 periodistas tienen el exilio. Usted no puede protestar en las calles porque la policía la ha hecho preso. Ya miramos ayer, ayer estaban trasladando a la Virgen de Fátima y la policía iba detrás ahí escoltando, no escoltando. Iba vigilando que nadie sacara una bandera azul y blanco. En Nicaragua no hay garantías constitucionales. En Nicaragua nadie puede levantar la voz. En Nicaragua no puedes protestar por los precios de la comida. En Nicaragua no puedes protestar porque los taxis están caros. En Nicaragua no puedes protestar porque el arse de la gasolina es todos los días. En Nicaragua no puedes hacer eso. Aquí, a mis espaldas, ustedes pueden ver Costa Rica. Aquí hay libertades públicas. Aquí las elecciones son constitucionales, las elecciones son limpias. Aquí puedes expresar tus ideas. Aquí ningún político te va a decir que te va a mandar preso, como lo hacen muchos sinvergüenzas. Aquí no andan conspirando para que el vecino tuyo te lleve preso a la policía. Aquí no utilizan a la policía como aparato represor. Aquí no están asediando a la gente en sus casas, como lo hace la criminal, cobarde policía, que se escuda en su AK-47, en su armamento. Que se escuda en las leyes espurias que hizo la Asamblea Nacional, que es controlada por Daniel Ortega Saavedra. Entonces en Nicaragua se va a salir de eso, tarde o temprano, con resistencia, con valor, con ímpetu, con ese empeño que tiene el pueblo de Nicaragua y dejándonos de pelear el uno al otro, dejándonos, siendo, teniendo convicción, el pueblo de Nicaragua logrará su libertad pronto. Daniel Ortega, cuestión de días que caiga. Es cuestión de días. Y Putin le va al rey. ¿Por qué? Porque las acciones de este dictador criminal que está matando a un pueblo van a tener repercusiones en el eje del mal. Y el eje del mal socialista, donde está Nicaragua con Daniel Ortega, Nicolás Maduro en Venezuela y obviamente en Cuba. Les saludo el periodista David Quintana. Gracias. Estamos trabajando para ustedes. No se preocupen, que los periodistas estamos con ustedes. Vamos a seguir y ustedes son nuestras fuentes. Ustedes tienen un teléfono en la mano. Ustedes tienen un teléfono en la mano y vamos a seguir trabajando para ustedes. Y nos exiliamos para protegernos y para seguir trabajando por ustedes. Aquí el salinista que diga que somos cobardes, porque estamos hablando aquí de largo, le recordamos que Daniel Ortega Saavedra, el dictador, estuvo en Costa Rica exiliado para protegerse. Estuvo en Costa Rica protegiéndose este señor, pero él se estuvo protegiendo para ser presidente, para conspirar. Era su derecho. Entonces, que no nos vengan diciendo nosotros que nos venimos al exilio porque exilio, nosotros no queremos estar aquí. Yo quisiera estar en mi país comiéndome una tortillita, frijolitos originales, una catamal, una sopita de res. En mis calles, en mi pueblo, abrazando a mi pueblo. Montarme en un bus, montarme en un taxi, manejar, estar tranquilo, ir al mar. Yo quisiera hacerlo, pero me obliga la dictadura. Me obligó la dictadura. Y no podía otra cosa más que protegerme para seguir informando, como lo dije a ustedes, al pueblo de Nicaragua. Así que, ánimo Nicaragua. Salud es cordial. Y estén pendientes con la cadena de medios que tenemos el día de hoy para defender las libertades públicas. Y decirle a Daniel Ortega que el periodismo independiente le está contestando contundentemente. Somos brentes independientes al servicio del pueblo de Nicaragua. Al servicio de la verdad. Al servicio de la transparencia. Y al servicio de toda y cada una de esas personas que quiere libertad y que no se deja someter de nadie. Que tiene criterio propio, que tiene moral, que tiene ética. Que quiere un país donde no le estén robando más. Que quiere un país donde la gente no venga y le robe un Córdoba. Que quiere un país donde la gente venga y que usted pueda desarrollarse como quiera. Que quiere un país en libertades públicas. Que quiere un país en democracia. Que quiere un país que se exprese libremente. Que quiere un país donde la policía aprecia a los delincuentes y no a la gente que se está expresando libremente. Que quiere un país, usted, donde el presidente le rinda cuentas a usted. Donde en las instituciones del Estado no hay un sapo que esté controlando lo que usted esté haciendo. Como lo están haciendo ahorita en las instituciones que están controladas por varios paramilitares. Usted quiere un país libre. Usted quiere un país desarrollado. Usted quiere un país en libertad. Pues... Ya piénsalo dos veces. Entonces, antes de agarrarle a un sepesapo de los que andan en los barrios, regalando provisión o regalando dos láminas de zinc. No las agarre, hombre. No las agarre. Hay que tener dignidad. Se llama dignidad eso. Y aunque los sapos digan que nosotros somos agentes de la CIA, que somos sicarios, que somos golpistas, que somos... Que nos prueben. Nosotros lo que hicimos fue periodismo independiente. Y el pueblo de Nicaragua sabe muy bien que cuando yo ando en las calles, el pueblo de Nicaragua sabe muy bien en qué me movilizaba. Me conocen y saben qué es lo que hacía mi trabajo, que era informarles a ustedes. Y no odio a Daniel Ortega porque documentamos cada acción ilegal que hizo contra el pueblo, cada crimen que hizo. Cada asesinato que cometió en la UCA, asesinato que cometió el Día de las Madres, el Día de las Marchas de las Madres, el asesinato que cometió contra la Ola, los crímenes y los golpes que le hizo a la gente en las marchas, los disparos que hizo en nuestro centro, los golpes que le dio a los cardenales, a los obispos allá en Diría. Pues bueno, le recordamos eso y gracias, pueblo de Nicaragua. Estén pendientes. Saludes cordiales. Salud. 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 No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte a este canal, 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 no olvides de suscribirte a este canal. No olvides de suscribirte a este canal, 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 no olvides de suscribirte a este canal.